Bueno, la posición de Dalí Guevara que eso es totalmente falso. Nosotros hicimos el conteo de votos en Bellas Artes y se hizo con total normalidad. Se llamaron a los jurados de las mesas y todos los jurados estuvieron ahí presentes. Se llamaron los testigos, los testigos no pudieron asistir o no quisieron asistir porque sus mismos candidatos eligieron que no fueran para el conteo de votos. Nos quedamos tres testigos allá y tengo las evidencias total de videos y fotos donde estamos todos haciendo el conteo en total normalidad. Por ahí un video donde mostraron aquí que se había dado la orden de suspender el proceso. ¿Por qué se hizo el conteo? Sí, se dio la orden. A las 7 y 15 se dio la orden de que se había suspendido. Luego se volvió a activar la orden a las 7 y media de la noche. Esperamos hasta las 7 y 55 de la noche donde efectivamente se paralizó las elecciones. Luego nos llamaron desde el tribunal. Es verdad, los jurados se habían ido de ahí del lugar. Pero se llamaron de nuevo a todos los jurados para que estuvieran en las mesas y se sacaron todo en total normalidad como igual también se habían guardado. Estuvimos los candidatos, estuvieron los jurados, perdón, de todas las mesas. Fueron cuatro mesas y en todas las mesas estuvieron los jurados.